¡Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo para el canal donde vamos a repasar Beta Finance, este nuevo token donde vamos a ver si realmente merece la pena o no merece la pena, lo tenemos dentro del Launchpad de Binance que normalmente nos ha dado bastantes alegrías, así que vayamos ya con el vídeo y si queréis más vídeos informativos como este, siempre repasando la última hora dentro de Binance, me lo dejáis en los comentarios. Entonces lo más importante es saber diferenciar, bueno sobre todo saber dónde está, lo tenemos en este apartado, nos vamos a Launchpad y al final dentro de este apartado de la web tenemos los Launchpads y también tenemos los Launchpools, en este caso un Launchpool es cuando tú haces staking con una moneda, es decir la dejas bloqueada y a cambio pues te dan un retorno, el último Launchpool fue el de Mbox donde tú podías dejar directamente tus Mbox, también los BUSD, la moneda estable de Binance, la moneda estable, y finalmente también los BNBs. Entonces tú cuando dejabas tus monedas haciendo staking, en este caso pues te daban un retorno que es el que tenemos justamente aquí abajo. Entonces con Beta Finance es diferente, no haces un staking, ellos básicamente hacen una venta, un total de 50 millones de Beta y en este caso van a poner un precio de 6 centavos de dólar por cada token, en este caso por cada Beta 6 centavos de dólar. Entonces aquí estáis viendo todo lo que han recaudado, aquí estáis viendo también todos los proyectos que han lanzado y también todos los participantes únicos que han participado en los lanzamientos de tokens. Entonces pues bueno, no está del todo mal a nivel de información, vayamos a explicar un poco a nivel anecdótico lo que pasó con Coin98. El día de su salida la verdad es que hizo un movimiento explosivo, nadie se lo esperaba, de hecho primer día solamente empezar llegó a subir un total de 4.274, es muchísimo, pero finalmente se quedó en torno al 1.000, que hoy es un por 10 que no está del todo mal. Pero sí que es cierto que al día siguiente incluso sigue subiendo hasta los 3.000% más o menos, incluso con el paso del tiempo ya estáis viendo que ha llegado a un máximo histórico después de 33 días de su listado, con un total de casi 10.000%, una locura, pero más exacto 9.267. Entonces es una moneda que ya veis que tuvo el rally, ahora está empezando a corregir al igual que todo el mercado y veremos si sale de esta o no. Pero bueno, al final pues a nivel histórico pues podemos decir que la última moneda que ha salido en el Launchpad de Binance ha sido una maldita locura. Entonces, ¿qué es Betafinance? Pues básicamente Betafinance es una DeFi que lo que tiene como objetivo es compensar la volatilidad de las criptomonedas y traer estabilidad al mercado. Al final ya sabéis que las DeFi pues quieren ir un poco para su camino, quieren intentar pues conseguir que todas las comisiones que te puedan cobrar dentro de Exchange o en las finanzas tradicionales, las Tradify, pues no sean tan caras y en este caso puedas conseguir pues mejores rentabilidades. En cuanto a web, no podemos destacar mucho, es una web bastante mínima, ya veis que al final tú puedes prestar dinero, puedes recibir préstamos, todo está bastante simplificado, no quieren realmente buscar complicar la vida al usuario, de hecho ya sabéis que Coin98 que la repasamos en el canal era una plataforma que más o menos cumplía un poco lo que era la visión de Binance, intentar pues ofrecer servicios que tuviesen coherencia y sobre todo que pudiesen de alguna forma aportar algo de valor a la comunidad del ecosistema de las criptomonedas. En este caso ya estás viendo que están auditados los smart contracts por Open Zeppelin que sí que me suena, PexShield no la conozco, lo siento y en este caso de Investors la que sí que me suena bastante es la Tradify Ventures y también Parify Capital. Entonces bueno, son más inversores que están centralizados más en el mundo de las finanzas descentralizadas y luego también está incubado por Alpha Launchpad que de hecho si estáis viendo dentro de la web pues Alpha Launchpad es el primer programa de incubación DeFi y como estáis viendo en pantalla también podremos hacer staking con los Alpha para conseguir beta así que bueno no está del todo mal si queréis conseguir más de esta moneda pues lo podréis hacer de la siguiente forma en el caso de que ya tuvieseis Alpha no recomiendo comprar Alpha para hacer staking pero bueno si algunos de vosotros ya tenéis la moneda pues que sepáis que tenéis esta opción aquí obviamente tenemos más información de cómo funciona el Launchpad de Alpha obviamente no quiero entrar en detalle porque esto es otra cosa pero sí que es cierto que tenemos también información dentro de CoinMarketCap será importante de que estéis atentos a lo que podáis encontrar dentro de este apartado más que nada porque aquí veréis el ranking de la moneda podréis ver en qué posición está situado dentro de todas las DeFi y también veremos con el paso del tiempo en qué Exchange va listando esta moneda de momento no está en ningún lugar de hecho el único lugar que sea poder comprar esta misma moneda va a ser dentro de Binance es decir si buscáis por internet a una persona o alguien que os diga si podéis comprar esta moneda no le hagáis caso ya que como bien dicen ahora mismo dentro del Twitter oficial no tienen ninguna opción de compra fuera de Binance así que bueno esto es importante ya que siempre hay scammers y gente que se quiere aprovechar también lo importante es que apenas este perfil de Twitter ha empezado y vemos que es bastante activo vemos que bueno la comunidad está apoyando bastante lo que serían todos los comunicados que están compartiendo así que al final pues esto también indica de que el proyecto va por la zona adecuada y bueno pues también si nos vamos directamente al Launchpad es importante saber que ahora mismo van a faltar 7 días 12 horas y 45 minutos en el momento que estoy grabando el vídeo para que esto finalice es decir vosotros ahora mismo podéis aprovechar ya veis que tuvimos también la de Coin98 tuvimos la del token del Barça también tuvimos Tokio Crypto yo realmente he participado en la gran mayoría de ellos incluyendo Coin98 que es la más reciente así que siempre os voy a recomendar de que estéis atentos si os gusta el proyecto investigáis bastante pues darle una oportunidad en este caso si vosotros tuvieseis ya vuestros BNBs en la cuenta de Spot aquí ya podríais ver más o menos el cálculo total de BNBs teniendo en cuenta todas las limitaciones que están poniendo ya estáis viendo aquí tenemos un límite por usuario de 20.000 dólares es decir podrías comprar como mucho todos estos beta y si nos vamos a ver detalles más cerrados al final la moneda es Beta Finance con el ticker de Beta en este caso los 3 millones de dólares serían como el máximo que se puede conseguir con toda la venta de los tokens ya hemos comentado el máximo por persona que serían 20.000 dólares y luego también el total que va a existir van a ser 1.000 millones de beta vale hay que tenerlo claro esto van a ser los tokens total en circulación cuando ya estén todos no se van a producir más y de lo demás no hay nada más relevante exceptuando esto que veis en pantalla solamente se va a poder comprar estos tokens con BNB normalmente siempre son los tokens obviamente las monedas del ecosistema de Binance así que bueno veis aquí también todas las fechas de preparación de suscripción y el cálculo obviamente lo que van a hacer es si yo pongo 100 dólares en BNB otra persona mete 500 800 pues el total de monedas a repartir según en base a lo que cada persona ha puesto pues va a recibir una parte entonces pues al final es como funcionan los launchpads de Binance no hay mucha más información al final este proyecto ya veis que realmente está muy en el inicio podéis entrar dentro del gitbook y aquí buscar más información son proyectos algo más técnicos que yo realmente no es que sea muy fan porque siendo sincero dentro de las defa y tampoco no es que sea un experto me sé defender entiendo lo más importante pero a veces este tipo de proyectos es como que no puedo aportar mucho más valor ya que no puedo hacer comparativa con otros proyectos que puedan ser bastante del estilo pero es importante saber cuál es el contexto, cómo funciona, cómo es la web ver el perfil de Twitter, ver que hay interacción, saber que está en CoinMarketCap, también estar atento de varios detalles que os he ido comentando y al final también conocer que esto tiene un riesgo pero también puede tener un potencial retorno así que bueno dejaremos el vídeo para aquí, espero que os haya gustado este análisis por encima de este proyecto veremos si en los próximos días, semanas, meses ha sido tan prometedor como esperábamos pero normalmente todos los launchpads de Binance funcionan bien porque al final Binance sabe escoger buenos proyectos así que bueno esto es todo, un saludito y nos vemos pronto por el canal, chao chao ¡Gracias!